Como parte del proceso electoral extraordinario que se vive en Puebla, este lunes en la junta local del Instituto Nacional Electoral se llevó a cabo el sorteo para definir el orden de participación de los tres candidatos a la gubernatura en el primer y único debate organizado por este órgano electoral. El debate permite contrastar entre las distintas personalidades y entre las distintas propuestas. El mero hecho de acudir a un debate es un acontecimiento democrático porque implica el reconocimiento de la legitimidad del otro contendiente, de los otros contendientes para buscar la gubernatura. Miguel Barbosa Huerta, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia en Puebla, es el primer participante, seguido del PRIista Alberto Jiménez Merino, por lo tanto, Enrique Cárdenas Sánchez, abanderado del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, será el tercero y último en debatir. Con esta misma asignación también se definió el lugar que ocuparán en el set, el camerino a utilizar, los horarios para ensayar el sábado 18 de mayo, la hora en la que deben llegar al recinto, así como el orden de entrada y salida del escenario. Recuerde que este ejercicio democrático se llevará a cabo el próximo domingo 19 de mayo, en las instalaciones del Complejo Cultural Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a partir de las 20 horas, esperando que ninguno de los aspirantes cancele su asistencia. Aquí han estado presentes los representantes de los tres candidatos, señalando su disposición a acudir, entonces yo confío en que honren su palabra. De acuerdo al INE, el formato será similar al utilizado durante el debate presidencial de 2018, estimando una duración de 90 minutos, dividido en tres bloques. Los temas abordados son empleo y desarrollo regional, atención a comunidades indígenas, inmigración, seguridad, federalismo y Estado de Derecho. Empieza el debate con las preguntas de las moderadoras a cada candidato y con posibilidad de hacer seguimiento a las preguntas, es decir, exigir definiciones por parte de los candidatos. Y después vamos a un segmento que es cara a cara entre los tres candidatos. El candidato 1 va a exponer, el candidato 2 le va a rebatir, el candidato 1 va a contestar y el candidato 3 va a rebatir al candidato 1 y este va a contestar. Con respecto al orden de intervención de las moderadoras Patricia Estrada y Gabriela Huarquetín, se dará a conocer hasta ese mismo 19 de mayo, a las 18 horas, con la finalidad de evitar que alguno de los aspirantes las contacte previo al encuentro. Con imágenes de Fernando García para Meganoticias, Víctor Ordóñez.